¡Vos eres un juguete! ¡Un juguete! ¡No eres un guardián espacial! Sí, esa es la voz de Woody, que es una tesitura bastante más alta de lo que yo acostumbro a manejar mi voz. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Mercado Jr. Les mando un abrazo y un saludo muy fuerte. Y no olviden que hay una serpiente en mi bota porque... ¡Alguien envenenó el abrevadero! Y recuerden, juega bonito. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Orozco, interpreto a Montagir de Toy Story. Y ahora les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Y tengo que retirarme porque voy al infinito y más allá. ¡Hija! Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Slinky y quiero saludarlos a todos ustedes para que vayan con nosotros a conocer Toy Story 4, que ya está por venir. ¡Ay, ¿qué te crees? ¿Qué te crees, Jesus? ¿Con ese nombre crees que me vas a ganar? Pues no. Yo soy Ham y soy el mejor de todo, de todo Toy Story. ¡Ganá, Cecilia y Catea! Soy la papá casada, soy la papá casada, Cecilia y Andrea. ¡Abrón! ¡Saludos del señor García Pá. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jesús Barrero y yo interpreto a Rex en Toy Story. ¡Ay, ojalá Andy tenga otro juguete! Así yo seré el único dinosaurio dominante. ¡Y yo pico! ¡Wii! Soy la Barbie Tía. Tiene que ver con Guillermo Otega, es lo máximo. ¡Seguro lo máximo! Por favor, muerden sus trajitos y orejitas en el programa del final del recorrido. ¡Fuerza! ¡Gudi! ¿Dónde estás, Gudi? Te quiero encontrar para arrancarte los bracitos y la cabeza. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, Noemi, ¿cómo estás? Soy Eduardo Rumbart, la voz de los marcianos de Toy Story. Te quiero mandar un saludo y nada, nada, nada. ¡No, nada, nada, nada! ¡No, nada, nada, nada! ¡Adiós! Hola, Rosita, me mandamos un saludo desde... ¡La Dara! ¿Por qué está bien? Porque si no, vamos a ser el portal místico. ¡Adiós!